Muchachos, el día de hoy vamos a buscar la semilla de un youtuber que la verdad es que últimamente lo disfruto bastante, ¿ok? De verdad es que este youtuber lo conozco hace demasiado tiempo, hace mucho, mucho tiempo Pero parece que últimamente tengo una nueva faceta que me encanta y me encanta y disfruto demasiado sus videos Así que sin más que decir, vamos a buscar la semilla del señor Dagarcito, ¿ok? Vamos a buscar la semilla de Dagar, muchachos De repente hay mucha gente que no lo conoce porque aparentemente creó un canal recién, ¿no? Y está explotando todo, la verdad es que está rompiendo internet Dagar Pero no solamente él, sino que también Dagar y Nacho De hecho, ¿saben qué? Iba a dedicar este video exclusivamente a Dagar para ver su semilla Pero no, vamos a buscar a... ¿qué cojones? Vamos a buscar Dagar y Nacho, así a los dos, de una vez De una vez, a la dupla perfecta Y acá en nombre vamos a ponerle igual Dagar y Nacho Es que de verdad, te lo juro, creo que... Eh... últimamente ando consumiendo contenido de Minecraft Y eso no me ha pasado hace demasiado tiempo Pero ando consumiendo contenido de Minecraft por ellos, la verdad, para ser sincero Así que bueno, estamos en Craftman, señores Eh... para la gente que no vi que es Craftman, es como un juego similar a Minecraft Que mucha gente hemos jugado en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué aparece en la semilla de unos youtubers Como digo, que me encantan mucho, el rojito y el azul, ¿no? Eh... va a ser súper rápido este video, ¿ok? Así que vamos a ver, estamos en una semilla bonita Vamos a bajar hasta la capa más baja A ver si tal vez en la semilla de Dagar y Nacho Eh... spawneando y bajando hasta lo más profundo Hasta irnos hasta abajo, ¿no? Hasta el infierno Vamos a ver si es que hay diamantes, oro, lingotes de algo No sé, esmeralda, ¿qué sabe? Hay resto por ahí Aparentemente, si es que pico más, me voy a caer Y me voy a hacer añicos Así que salimos de ahí rápido Eh... un poco troste Porque no había lo que buscaba, señores No había diamantes, no había mina Pero sigue siendo la semilla de Dagar y Nacho, señores Amigos míos Está bonito Me gusta Eh... me gusta como... Es como está hecha esta semilla Mira, acá yo perfectamente podría hacer mi survival Aparte que estamos rodeados de un mar que dices ¡Qué bonito! Me voy a poner a pescar por ahí Pongo un par de botes por ahí A explorar ¡Qué bonito! La verdad me gusta Si es que veo que dan mucho apoyo a este video Eh... si es que veo que dejan muchos likes Se suscriben y dejan comentarios ¿Saben? Quiero que todo el mundo en este momento Me comente corazones azules y rojos Porque esos son los colores míticos de Dagar y Nacho, señores Así que sí Eh... nada Quiero ver a todo el mundo con los corazones de colores rojo y azul en los comentarios ¿Ok? Ok, si nos vamos un poquito más lejitos Eh... vemos de que hay este... Entramos a... ¿Cómo se llama este bioma de acá? Se llama este... Uy, se me olvidó el nombre, loco O sea, la verdad es que hoy ando un poquito, para ser sincero, un poquito ocupado Y de hecho estaba planeando el día de hoy no subir video Pero luego dije, mmm... tenemos que subir... No, vamos a empezar a abrir con el pie izquierdo, ¿sabes? Así que bueno Este... Tengo que subir video, sí o sí, loco Pero bueno, eh... ¡Hala, hala, hala! Me acabo de meter este bioma... Oye, de verdad, me está costando recordar el nombre de este bioma Pantano, pantano Y encima nos topamos con una casa de brujas Nada mal Oye, no me está, este... Disgustando la semilla de Dagar y Nacho, la verdad Uy, uy, mira, mira, mira Deja de romper Pero deja de romper, brother Encontramos, ¿sabes? Acá hay... Alguien ha metido este energizante, ¿no? Un Gatorade o algo, ¿no? No, no Este es el caldero de... De Dagar, brother El caldero de Dagar Eh... ¿Sabe? Tiene... Tiene sentido para mí que... Que encontremos un caldero rojo, ¿no? El caldero de Dagar, brother Pero bueno... ¿Qué les puedo decir? Bueno, sí, sí, sí Esperaremos un poquito más Les digo Si es que veo que dan mucho amor a este video Dan muchos likes Muchos comentarios bonitos La revientan toda Lo más probable es que busquemos la semilla de Dagar solo Para ver su semilla de Dagar solo Y de Nacho solo Si es que... A ver si quieren Se motivan Ahorita le están buscando la dupla entera A ver qué sale, brother Eh... Igual, ¿saben? Me gusta, ¿eh? Un bonito mundo Caldero rojo de Dagar Eh... Por acá abajo tenemos... ¿Qué está pasando por ahí? ¿Alguien más vio que estaba buggeado? No, no, no ¿Qué hay ahí? Ah... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué pasó? No cogí nada, ¿no? Algo había... Algo había ahí, ¿no? Bueno, en fin Este... Sigamos avanzando en el mundo de Dagar y Nacho Eh... Estos dos buenos amigos Vamos a ver si... Hay aldeas en su mundo, ¿no? Hay aldeas O tal vez este, sabes, un... Estas cosas del desierto ¿Cómo se llevan estos templos del desierto? Aunque no creo Porque no veo ni un solo desierto Pero hay sabana Igual, ¿saben? No me está gustando que me estoy alejando de... De mi spawn No me gusta eso, ¿eh? No me gusta alejarme del spawn mucho, brother Pero un poquito decepcionado estoy Ya me estoy rayando Porque no veo aldeas Y usualmente Para la gente que no haya visto muchos capítulos de esta serie Usualmente Cuando jugamos Craftman Y buscamos semillas de youtubers De personajes De lo que ustedes me comenten más Porque ya me lo han pedido El otro día Un secretario que me pedía a Dari y Nacho Así que bueno Este... Sí, 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 sí Les digo Usualmente cuando metemos semillas Suelen haber cosas extrañas Hasta en un solo video De semillas Podemos encontrar hasta 5 O 4 semillas Juntas por ahí Porque así funciona Craftman Craftman a veces se raya mucho, brother Pero... Lo que está pasando con la semilla de Dagar y Nacho A ver, a ver Yo vine motivado Yo vine motiv... Man En verdad Yo dije Son personas que ahorita estoy viendo muchos sus videos Y me esperaba que me tocara una semilla Hermosísima Chetadísima Para pasar de mi Craftman Súper rápido Pero no Está muy bonito Eso sí que decirlo Está muy estético Muy bonito Hay casa de brujas Nada más Y como les dije señores El día de hoy es un día ocupado para moi Así que yo creo que Vamos dejando el video por aquí Vamos a dejar este video Hay muchas minas Igual He visto minas por todo el mapa Así que si ustedes quieren Pueden explorarlas Y ya me cuenten que pedo Yo no encontré ni una aldea Un poco troste Pero bueno Vamos a puntuar rápidamente La semilla de Dagar y Nacho Uy ¿Qué pasó acá? Me acabo de buggear creo Uy no Este Vamos a puntuarle Vamos a darle una puntuación de Como no está feo Y como hay casa de bruja roja De Dagar Vamos a hacer una puntuación De unos Unos 5 ¿Ok? Unos 5 No fue la mejor semilla Pero tampoco fue la peor Yo creo que he visto peores semillas En verdad Hay semillas que me han estresado mucho Porque de verdad que no había nada Y así Pero esta por lo menos Tiene casa de bruja cerca En fin Chicos Dejados el video por aquí Yo soy Epic Si quieren que busque la semilla De solamente Dagar O la semilla de solamente Nacho Para ver cual semilla nos toca mejor ¿No? Reventen su botón de like Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima Dagar Nacho los amo Muchachos los amo Sigan así rompiendo todo internet Bro